Hay videos que se difunden desde ayer, donde muestran la presencia de patrullas a las afueras del bar, mientras todavía se oyen disparos. Familiares de algunas víctimas se preguntan por qué no actuó la policía. ¿Qué está pasando también con la estrategia de seguridad basada en inteligencia? ¿Por qué la autoridad no puede anticiparse a los actos criminales y prever cosas que pudieran pasar? Bueno, ya que hay antecedentes. También el gobierno contempla hacer algo con respecto a la operación de los bares y de los giros negros y todo ello, por lo que se presume, ocurre dentro de ellos como posibles hechos delictivos. Gracias. Sí, empezando por lo último que planteaste, que debo de informarte que desde el mismo día de ayer, inclusive desde la semana pasada, se planteó ya la incorporación a la mesa de seguridad del funcionario que está encargado, de la dirección de alcoholes del gobierno de Tabasco, porque el gobernador Omay está planteando, le pidió a Manuel Largáez, el coordinador jurídico del gobierno de Tabasco, para que estudie y se aplique, si es conducente, un decreto para la reducción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas en cantinas, bares, depósitos, en todo el estado de Tabasco. Entonces, eso seguramente, esa información la vamos a, seguramente la va a dar el gobernador en los próximos días, de las medidas que se acuerden. Y desde luego, que no tengan ustedes ninguna duda, se lo decimos a la población, si hay policías involucrados, pues van a responder por sus actos. No va a haber impunidad en este evento que sucedió, ni hay impunidad de este gobierno, el de Javier May, en ningún evento. No hay complicidad con la mafia, con la delincuencia organizada. De eso se puede estar seguro. Nosotros, a lo que invitamos a la sociedad, es a que esté tranquila, ¿verdad? De que tiene un gobierno que está trabajando de manera cotidiana para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Y en esa tarea están todas las autoridades que ven ustedes aquí.